Este 22 de julio, autoridades del Instituto Superior ITCA y representantes de la Federación Comunitaria de Imbabura FOSI firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que tiene como objetivo fortalecer los programas comunitarios a través de la participación de los estudiantes mediante sus prácticas pre-profesionales. Si bien es cierto que aquí aprenden una teoría de alta calidad, tienen que ponerla en práctica. ¿Y dónde la van a poner en práctica si no es en nuestra propia realidad, en nuestra provincia, en nuestros cantones, en nuestras parroquias? Las pasantías que van a realizar, la vinculación que van a hacer con la comunidad, tiene que ser un modelo en el que la teoría se convierta en práctica y viceversa. Este acuerdo tiene una duración de cinco años, donde los estudiantes de quinto y sexto semestre de todas las carreras participarán de este proceso, con la finalidad de reforzar los programas dirigidos a niños, niñas, adolescentes, padres de familia implementados por la FOSI en 26 comunidades rurales de los cantones Ibarra, Antonio Ante, Urcuqui y Pimampiro. Este convenio que el día de hoy vamos a cristalizar va como contexto de toda una programación que nosotros tenemos para tres años. Nosotros trabajamos como manifiesto en cuatro cantones con familias, niños, adolescentes que tienen condiciones de carencia, exclusión y vulnerabilidad. Y para intervenir de una manera creemos nosotros eficaz y para lograr esos objetivos, creemos y estamos seguros que es necesario establecer una planificación adecuada. Según resaltó Patricio Toaza, coordinador de la FOSI, con esta alternativa se busca reducir la carencia de inclusión y vulnerabilidad de los niños y adolescentes de escasos recursos de la provincia. Nos complace sobremanera el que dentro de estos programas que nosotros ejecutaremos este año en los sectores rurales, el poder ser eficientes, el poder ser eficaces y que las familias, los niños, los jóvenes, como usted mismo lo manifestaba, pues sean quienes a la larga salgan ganando. Nosotros solamente somos ese instrumento que facilitamos. Los estudiantes deberán cumplir 300 horas de vinculación social como parte de su proceso académico. Francisco Delgado, rector de LITCA, reafirmó el compromiso de los estudiantes e indicó que estos espacios les permitirán tener una mejor visión sobre las funciones de su profesión. Lo que vamos a ver es el desarrollo de una serie de habilidades, de aptitudes, de disponibilidad, no solamente de nuestros conocimientos, sino de nuestras actitudes, de nuestro tiempo. Y quién va a salir ganando es la sociedad. Con cámaras de Galovinuesa para TVN Canal, Elian España.